Buenos días, esta es la última charla de la mañana, espero que sea un cierre espectacular. Para los que habéis estado en el taller, parte del contenido se solapa, pero bueno, al final vamos a ver algunas cosas nuevas. Muy brevemente, soy Alejandro Vidal, trabajo en BV Adota Analytics y empecé con Bokeh a partir de una charla el año pasado en la PyCon de Zaragoza, de Cristin. Y empecé a interesarme por allá porque es una librería que recogía muchos de los requisitos que nosotros teníamos desde el punto de vista de las visualizaciones. Y antes de Bokeh he pasado por las 8.000 librerías que existen de visualización de datos en Python, en R, en Java, miles y miles de formatos. Entonces, el objetivo de la charla es pasar rápidamente por todas las características de Bokeh, porque son muchas, contaros por qué yo he seleccionado esta como una de mis herramientas principales de visualización e intentar convenceros de que os pongáis con ella porque merece mucho la pena. Entonces, bueno, Bokeh, así como detalle chulo, es un efecto de fotografía que es en las típicas fotos que salen los puntos de luz como un círculo difuminado, que en las ciudades o en los faros de coches. Entonces, bueno, dato curioso para cuando tengáis que ligar en un bar. Entonces, bueno, con esta descripción de Bokeh. Bueno, pues si nos vamos a la documentación, nos dice que es una librería de visualización interactiva que está dirigida o tiene como target los navegadores modernos para presentar gráficos sencillos de alto rendimiento con grandes volúmenes de datos en Steam. ¿Vale? Entonces, bueno, ya guay, me parece muy buena definición, de hecho lo resume bastante bien. Pero hay que hacer unas evaluaciones. Primero, Bokeh es un sistema de Python. Bueno, quizá en su origen era un sistema de Python. Bueno, ahora mismo tiene Grapers para R, Scala y Julia. Y creo que alguno más que me estoy dejando. Ahora os explicaré más tarde por qué se pueden hacer Grapers a otros lenguajes con tanta facilidad. El segundo de los puntos es, si es una librería, en mi opinión ya no es una librería, ha empezado a ser un framework porque tenemos dos partes muy diferenciadas, que una es el lado del cliente que se va a dedicar a pintar como una librería de Javascript normal, como un D3, y la parte del cliente y del servidor. Las dos partes ya vienen implementadas en Bokeh, con lo cual yo ya empiezo a hablar de framework y no tanto de una librería. Y, ¿veis cómo me ha gustado el riesgo? Bien, alguna vez tendré que hacer esto, lo leo por si queda muy pequeño. Y luego, de datasets muy grandes. Lo primero, y es una de las características que a mí me encantan de Bokeh, es que se ha diseñado desde el principio para gestionar grandes volúmenes de datos. Que eso es muy pocas librerías hoy en día de visualización de los D3. Entonces, dos clave que iremos viendo más en detalle es el downsampling y el abstract rendering. El downsampling en general es bajar la calidad de algo para que se pueda gestionar bien. Es decir, si yo tengo muchos datos, una resolución muy detallada, y tengo que pintarlo en una pantalla de 500x500, voy a rebajar la calidad para que eso vaya más rápido de lo que podría ir si intentase meter todo de golpe. El abstract rendering es introducir la información gráfica, es decir, el tamaño, la resolución, en la visualización de datos, para que automáticamente Bokeh intente reducir la calidad lo mínimo necesario para que todo vaya rápido. Al fin y al cabo, no meter todos los datos porque todos los datos no son necesarios. Entonces, la típica cosa que me dicen, oye, pero yo ya uso D3, Navplot, Libs, Yvonne, Rafael, Tablo, ¿vale? ¿Por qué debería aprender Bokeh? Bueno, primero porque es muy fácil de aprender. Si habéis gestionado librerías como GGplot, D3 o cosas similares, utilizo la misma idea. Por debajo que, al fin y al cabo, lo que están mamando es de Grammar of Graphics, que es un intento de definir cómo crear gráficos. Que es un libro ya de unos cuantos años, pero todo su mundo ha tirado de él. Que lo que me vienes diciendo es, quiero hacer un scatterplot, que el eje X sea tal, que el eje Y sea tal, que el color sea tal. Entonces, al fin y al cabo, como parte de la interfaz de Bokeh está inspirado en lo mismo, aprender, si ya has usado cualquiera de esas librerías, es bastante sencillo. Bien, esto es maravilloso. Puedes ejecutar código de mapplotlib, ggplot y simborn sin modificar nada. Cuando digo sin modificar nada, no es lo de típico de, ah, no, sí, funciona, asterisco, asterisco, asterisco. No, no, funciona sin asteriscos. Añades una línea que pone tu bokeh y ya está. ¿Vale? Y nosotros, que teníamos mucho legacy code en otras librerías, eso funcionaba bien en todas. Creo que en una de simborn tuvimos que hacer un cambio, porque había una cosa que no funcionaba, pero en las demás no hubo que hacer absolutamente nada. Te permite sacar una versión estática del gráfico, una versión mixta del gráfico y una versión servidor-cliente. Y funciona muy bien con el notebook. Con versión mixta me refiero a tener un HTML, pero que parte de las librerías de las que utilizamos las cargue de un CDN de Pycontinium, por ejemplo, para que no tener todo en el mismo archivo. Pero tú puedes exportarte un archivo de 5 megas, que dentro tiene todo, datos, gráficas, librerías. Les solo envías por correo electrónico y todo funciona. ¿Vale? Como he mencionado, no es exclusivo de Python, lo cual es muy importante porque en el mundo de Data Science el otro gran lenguaje, o sea, bueno, Julián no voy a decir que es otro gran lenguaje, está en ello, pero R es el otro gran lenguaje. Entonces decirle a toda una organización, oye, ¿y por qué no cambiáis de lenguaje para usar bokeh? Pues te dicen que no, que lo sepáis. ¿Vale? Otra web de razones que está soportada por Continuum Analytics, que supongo que ya os sonarán. Y eso para mí es una garantía de seguridad y de duración del proyecto. O sea, no es un proyecto amateur, es un proyecto que tiene futuro y que por lo menos hay una gran empresa que lo está respaldando. ¿Vale? Va bien con streaming y big data. Y el big data lo he entrecomiado en referencia a la charla antes de Cristín, de no existe el big data, existe el medium data distribuido. Pues el medium data distribuido funciona bastante bien con bokeh, ahora veremos distintas cosas. Y luego, sin tocar nada, ya tienes interactividad. Haces un gráfico normal y sin haber escrito explícitamente nada, tienes zoom, tienes movimientos, tienes cambio de colores, tienes selecciones, tienes bastantes cosas. ¿Bien? Y la última, que es la más relevante, es que no hay javascript, asterisco, asterisco. ¿Vale? Bueno. Hay tres niveles de API en bokeh. El más fácil de ellos, el más sencillo de ellos es charts. Entonces, nada, simplemente os voy a enseñar. ¿Vale? Cómo sería. Importamos bokeh. Importamos charts. Lo más relevante de ello es el output. Voy a explicar dos o tres conceptos solo. El output notebook lo que va a decir es, cuando empieces una sesión de bokeh, por así decirlo, te va a sacar todo en un formato que el notebook lo admite. Pero puedes decirle output file, entonces te lo saca un html, output server, y entonces lo cuelga en un servidor de bokeh. ¿Vale? Importo pandas y numpy para ejemplos de después. El save es para guardarlo, solo para mostrarlo. Ya está. Sencillo. Entonces. Perdóname que me he ido hacia abajo. ¿Por qué no me he ido hacia abajo? Bueno. ¿Vale? Importo un ejemplo de... ¿Quieres hacer foto? ¿Pongo? No. Importo un dataset de ejemplo que ya viene en bokeh, ¿vale? Este es el típico dataset de los coches de cilindrada, hora en año del coche, todo ese tipo de cosas. Y tenemos una interfaz tan sencilla como esta. Píntame barras, un diagrama de barras, con este dataset, que la columna que esté en un eje sea cilindros, que otra columna sea mpg, y que la agregación que utilizo para hacer las columnas, para hacer las barras, sea la media. Lo pintamos. ¿Veis por qué no tendría que usar raise? No pasa nada. Christine tenía razón. Pero da igual. Lo vamos a hacer. Lo dejamos aquí abajo. Bien. Damos a charge. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos el diagrama de barras, que automáticamente me ha hecho la media que yo quería, con las variables que yo he seleccionado. Y lo que le he pasado es un data frame de pandas. O sea, no he tenido que estar calculando por debajo las cosas para enviárselas. Puedo cambiar el agregador, por ejemplo. ¿Vale? Y tengo la nueva gráfica. ¿Vale? Es muy parecido a la interfaz de ggplot, si lo habéis usado anteriormente. Un par de ejemplos. Podemos cambiar el color a una constante. Podemos utilizar nombres de columnas, como estamos usando los dos primeros parámetros. Podemos usar constantes. Y cada chart tiene distintos parámetros. Por ejemplo, puedes hacer un diagrama de barras stackeado y añadir la leyenda con básicamente dos parámetros. ¿Vale? Bastante sencilla la interfaz para poder utilizarla. Bueno. Continuamos. No vamos a continuar y no voy a volver a usar RAISE, lo prometo. Bueno, no lo prometo, es mentira. Métodos de exportación. ¿Vale? Hemos dicho que se puede sacar estático, se puede sacar por CDN, se puede sacar por servidor. Pues nada, simplemente sacarlo en HTML es tan sencillo como elegir dónde quieres los recursos, si los quieres incrustados en el HTML o si los quieres vía CDN, se lo pasas como parámetro, le pones subtítulo y ya te saca un HTML funcional. ¿Vale? Pero eso para cualquier gráfica que hagáis, no necesitéis cambiar nada del código fuente. Y ahora, esto se lo voy a sacar. Vale. Bien, entonces, esto es muy importante. Todas las gráficas, por debajo, aunque tú has pintado un diagrama de barras, tienen unos objetos que se llaman modelos en boque, que están representando distintas entidades en los gráficos. Representan los cuadros, representan los ejes, representan los ticks de los ejes, representan las escalas. Entonces, si tú conoces qué modelos están por debajo y qué propiedades tienen, podemos hacer cosas. Entonces, tenemos conceptos de más bajo nivel, como os he dicho, los glyphs, que son los cuadrados, los puntos, los círculos, las líneas, los tickets. Y a estos podemos acceder a través de Plotting, que es la interfaz que está por debajo de Charts, y a través de Models, que es la interfaz que está por debajo de Plotting. Entonces, Plotting nos propita un mayor control, con un coste medio similar a Mathplotlib, en mi opinión, y Models trabaja directamente con la estructura que utiliza el navegador web. O sea, es el nivel más bajo que podemos utilizar. Entonces. Bien. Aunque generos un gráfico con Charts, podemos utilizar sus modelos. Vamos a ver un ejemplo. El gráfico que acabo de pintar, si yo le pido las propiedades, tiene todas estas propiedades, que yo puedo cambiar. Algunas con su nombre ya es evidente, con lo cual, curioseando, ya aprendes bastantes cosas de bokeh. Y puedes cogerlo simplemente como si fuese un parámetro, cambiar el efecto. Y dices, quiero que el fondo sea ligeramente gris. Y dices, oh, qué guay. ¿Vale? Pero aquí he puesto una exclamación de atención. ¿Por qué he puesto una exclamación de atención? Y esto es muy importante, es un concepto clave, en mi opinión, de bokeh. Que si yo ahora vuelvo hacia atrás, me vais a perdonar que salga y entre. ¿Vale? Si yo vuelvo a este gráfico, el de arriba también ha cambiado de color de fondo. ¿Vale? Esto es un efecto secundario que tiene bokeh. ¿Por qué? Por debajo. Sí, no lo voy a volver a hacerlo, sí. Bien. Por debajo, lo que está pasando es esto. ¿Vale? Por debajo, todo bokeh funciona serializando gsons todos los objetos. Cuando digo todos los objetos, quiere decir que un eje se realiza gson. Que una gráfica se realiza gson. Y todo eso se va enviando al servidor. Si os fijáis, cada elemento tiene un UID único. ¿Vale? Ese UID es el que se utiliza para que bokeh pueda sincronizar el lado del cliente y el servidor. Con lo cual, si yo cambio una propiedad de una gráfica que está impresa en dos sitios, pero tiene el mismo UID, se van a poner los dos grises. Es un efecto secundario del mecanismo de sincronización de bokeh. ¿Vale? Entonces, es una cosa que siempre hay que tener en cuenta cuando usas el notebook. Porque cuando usas el servidor, es muy raro que esto te ocurra. Porque no estás reutilizando gráficas. ¿Vale? Gracias a este JSON, podemos tener del lado del cliente, bokeh.js, que es el, al fin y al cabo, la librería de pintado en Javascript, que se ha implementado. Entonces, recibe este JSON, este JSON se procesa y se pinta. Por eso es tan fácil, bueno, fácil o relativamente fácil, hacer grappers a otros lenguajes. Realmente, R bokeh lo que hace es generar los JSON y enviárselo a bokeh.js. ¿Vale? No está envolviendo ninguna librería de Python. Y tú también puedes generarlo en el lenguaje que tú quieras. Incluso puedes modificar JSONs que ya existen. Conceptos claves de modelos. Documento, que es una agregación de distintas gráficas, por si quieres poner más de una en un mismo panel. Column data source, que al fin y al cabo es el encapsulado de los datos. Y eso es muy importante. Como es un modelo de los datos, tú puedes modificar los datos y se sincronizan entre el cliente y el servidor. Con lo cual, puedes hacer cambios dinámicos a medida que el usuario va haciendo cosas. Y además, podemos utilizar otra fuente de datos. Por ejemplo, existe AJAX data source, que se va a ir bajando de una petición AJAX los distintos datos. Pues bueno. Herramientas. Las herramientas en bokeh son distintas clases que se utilizan para añadir interactividad en las gráficas. Entonces, voy a ver uno de los ejemplos, que es bastante útil, que es Hubertool. ¿Vale? Que es básicamente añadir un tooltip a los datos. ¿Vale? Pongo el ratón encima de un dato y me sale algo, algún dato relevante. Ya salgo y ya nos quedamos en notebook, notebook, porque a mí me gusta. ¿A vosotros os gusta el notebook? Pues entonces nos quedamos en notebook. Vale. Ah, y los import, los import. ¿Vale? Entonces, estoy usando ya algo del nivel plotting. Creo un Hubertool aquí, que esto es lo más importante de todo. Que es bastante sencillo. Instancia un objeto, que básicamente le estoy dando una lista de listas, una tupla de tuplas. En el que en el lado izquierdo tengo la descripción y en el lado derecho tengo aquel contenido que quiero hacer referencia. Entonces, si os fijáis, con el dólar pongo X y Y. Eso quiere decir que va a sustituir, cuidado, porque es un dólar, va a sustituir una propiedad X y una propiedad Y. Pero no es la del dato, sino de la posición del ratón. Porque usamos un dólar. Si queréis usar un valor de la variable, una variable del dataset, tenéis que poner una arroba. Entonces, se sustituyen los dólares y las arrobas por los valores que correspondan. Creamos este Hubertool. Y entonces, tenemos aquí un gráfico, escatear plot, ¿vale? Y tenéis que fijaros en dos cosas. Primero, que automágicamente te ha gestionado el hecho de que hay overlapping de distintos círculos. Entonces te sale el tooltip de todos ellos. Y si hiciésemos zoom, que ya viene, ¿vale? Si me pusiese solo en uno de ellos, si os fijáis, cuando muevo el ratón, no me sale la posición del punto, porque el punto no se está moviendo, se está moviendo el ratón. Eso es porque hemos usado el dólar y no la arroba, para que lo tengáis en cuenta. Bien. ¿Veis lo de la interactividad auto-debox? Que no se tarda nada en hacer nada de esto. Aquí, esto es lo que os decía, si pusiésemos la arroba, que es lo que vamos a hacer ahora, y volvemos a dar zoom, ya no cambia, aunque mueva el ratón, porque está tirando una propiedad del sujeto, bueno, de la entidad que estemos representando. ¿Bien? Y, también con el dólar, ahora mismo no hay muchos, pero irá creciendo esto, puedes añadir campos especiales. Por ejemplo, puedes utilizar el color, pintar su valor hexadecimal y un pequeño cuadrado de muestra, ¿vale? Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, que está en la documentación de bokeh, tenéis los colores de todos los cuadrados. ¿Vale? Y esto es, básicamente, mirarse qué opciones tienes para sustituir y poner todas las que quieras. Entonces, puedes ir un poco más lejos, entonces, puedes hacer un HTML, el que tú quieras, ¿vale? Y aquí, simplemente, le he metido un spam, que tiene una clase en rojo, y de nuevo se utilizan las mismas sustituciones que hemos utilizado antes, solo que yo he decidido que HTML incluso, ¿vale? Y así hasta el infinito. Bueno, pues los conceptos de tools, al fin y al cabo, todos estos que veis aquí son tools. El movimiento es una de ellas, el zoom es una de ellas, cambiar el tamaño de la gráfica es otro de ellos. Los puedes quitar o poner, según quieras. Por defecto, te vienen estos, pero ahora vamos a ver un par de ellos bastante útiles. Bien. El ejemplo, que viene en la documentación también, si queréis buscarlo, es el de crossfilter. ¿Quién sabe lo que es un crossfilter? Vale, apabullante. Bueno, simplemente, crossfilter es una forma de explorar un dataset muy, bueno, muy multidimensional no es necesario, pero un dataset con bastantes variables, en la cual tú quieres ir eligiendo cuál representas en el eje X, cuál representas en el eje Y, cuáles filtran, cuáles no filtran, entonces, bueno, este ejemplo, es el primer ejemplo que vamos a ver de un servidor. Como por debajo todo esto corre con Flask, tienes los mismos decoradores del estilo de Flask, en el que le dices que este método se encarga de esta ruta, le das, realmente hacemos los distintos inputs, entonces, aquí hacemos una preparación de los datos, nada, simplemente los estamos convirtiendo a cadena, para que ahora cuando hagamos el crossfilter salga como nosotros queremos, y en dos líneas de código vamos a conseguir todo lo que vais a ver ahora, ¿vale? Entonces, momento demo, no me deseéis suerte, porque no la necesito, no, si la necesito. Vale, no, si la demo ya está bastante brillada, además está en la documentación de bokeh. Vale, vamos a ver cuál de todas mis pestañas es. Vale, hay que hacer dos cosas. Bueno, hay distintas formas de hacerlo. La que vamos a hacer aquí es más sencilla. Levantamos un bokeh server, que es un servidor, como bien dice el nombre, que se instala cuando has instalado bokeh a través de condado de pipe. Lo voy a arrancar en background, para que pueda seguir escribiendo comandos, entonces, si le damos, sencillamente no va a decir eso, hola, ya estoy aquí en vivo, el puerto es 5006 por defecto, y estoy aquí escuchando. ¿Qué va a hacer este bokeh server? Básicamente está vacío, y lo que va a hacer es, si yo hago una gráfica y le pongo output server, o le añado un parámetro al bokeh server, tírame de estos módulos, él va a cargar esos módulos y va a pintar esas gráficas y las va a servir. Pero ahora mismo está vacío, es decir, si yo me conectase, vale, 1, 2, 7, 0, 0, 1, vale, y entro aquí, pues te sale que no hay nada, ahora mismo. Bien, eso no es un hola, son 10. Bien, entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es, si yo ejecuto, voy a matar el servidor. Bien, si yo le pongo un parámetro que diga... ¿No se ha liberado? Ya no hay nada, no hay nada. ¿Vale? Entonces, hace lo mismo, pero te ha importado aquel módulo que tiene un método. Entonces, ahora me voy a la ruta que yo le he marcado, y lo que te aprecia, dice, con dos líneas de código, insisto, es todo esto. Entonces, tengo el dataset de los coches, las distintas variables, estadísticos, descriptivos, básicos a la izquierda, y puedo seleccionar, por ejemplo, esta variable como filtro, me sale un pequeño histograma, y puedo decirle, de aquí, de aquí. Entonces, automáticamente te actualiza el scatterplot. Puedo quitar este filtro, puedo meter una variable para dividirlo en etiquetas, perdón, en tabs, y tengo en distintas tabs, ¿vale? Y todo esto puedo cambiarle el tipo de plot, el eje X, el eje Y, viceversa. Todo esto por debajo, ¿cómo funciona? Ahora mismo, lo que el cómputo se está haciendo al lado del servidor, por eso tenemos el servidor levantado, se envía una petición put de HTTP, el servidor la procesa y lo devuelve. Todo esto por debajo está gestionándose con widgets, simplemente que viene un ejemplo ya montado, que es el crossfilter. Entonces, bueno, me parece muy interesante que toda la potencia, en este ejemplo, que se puede ver que tiene el bokeh. ¿Bien? Algunas características sencillas. Layouts. Se pueden hacer layouts para cualquier interfaz gráfica, los típicos son en red, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la misma fuente de datos, y he puesto una rejilla, una y otra en rejilla, que lo fundamental es esta línea de aquí. Aquí tenemos bit plot, en la primera casilla no quiero poner nada, en la siguiente esta gráfica, en la siguiente esta gráfica, y en la siguiente esta gráfica. Hay vertical, horizontal, los tradicionales, ¿vale? Bien, otros tipos de interactividad que son bastante potentes, los ejes enlazados. Un eje enlazado es cuando tienes dos gráficas, desplazas una de ellas y las dos se mueven en sincronía. Bueno, pues aunque no lo creáis, con esas dos líneas de código vamos a hacer que los ejes estén enlazados. No sé si alguien ha usado Tableau o algún otro tipo de librería y no sabe lo difícil que es conseguir esto con ese otro tipo de librerías. Bueno, entonces simplemente le está diciendo que la gráfica 2 utilice el rango de la 1 y que la gráfica 3 utilice el rango de la 2. ¿Qué es lo que ocurre por debajo? Que el identificador único que tenía el rango de esa gráfica se va a sobreescribir aquí, entonces la librería en cuanto lo muevas, como es el mismo identificador, lo va a mover, de igual manera que cambiaba el fondo a gris en las dos gráficas anteriores. Le damos y lo voy a volver a pintar. ¿Vale? ¿Bien? Automágicamente, como nos gusta decir en país. Bien. La selección enlazada. La selección enlazada es yo marco unos puntos en una de las gráficas y me seleccionan otros puntos en las otras gráficas. Esto, en este ejemplo, que solo tiene 3 variables, es bastante trivial. Pero si tuvieses 40 variables es bastante útil. Bien. Aquí digo que tiene truco. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho, pero no nos habíamos dado cuenta. Lo que voy a hacer es, a las tools que hay, le voy a añadir una para poder seleccionar. Le voy a añadir un iconito que nos va a permitir seleccionar. ¿Vale? Nos sale esto, que es la misma gráfica de antes, pero con la nueva herramienta. Y te marca a todos. ¿Por qué ha ocurrido eso y no he hecho nada, 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 nada? Porque todos tiran del mismo objeto de fuente de datos. Y no hay que decirle absolutamente nada más a bokeh. ¿Bien? De nuevo, lo que está corriendo por debajo es el UI ID único. Callbacks. Un callback. ¿Vale? Voy a ir directamente a los ejemplos porque voy un poco limitado de tiempo. Bueno, ¿os acordáis que os dije no hay que escribir Javascript? Pues bueno, pues hasta ahora. Si está bien documentado el API de bokeh.js, entonces básicamente esto es un código Javascript que lo que va a hacer bokeh es lo va a encapsular en una función, le va a meter los parámetros que tú le digas y va a ejecutar esa función. Podríamos poner un window.alert o podríamos poner lo que quisiéramos. ¿Vale? Bueno, esto de nuevo es un ejemplo que viene en la documentación. Bien. Entonces, aquí lo que hemos hecho y esta es la línea importante es asociar aquí en el rango de i un callback que va a ser llamado cada vez que cambie ese rango. Cuando vaya aquí abajo y mueva la gráfica en el de abajo se va a visualizar. Incluso puedo hacer un zoom y abajo se va a ver dónde está el zoom. ¿Vale? Es decir, puedes ejecutar el código Javascript arbitral y hacer lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. Pero dices, a mí no me gusta Javascript. A mí tampoco. Entonces, que sepáis que hay callbacks puros y cuando digo existen en plural quiero decir que por ahora existe solo uno pero bueno, poco a poco. ¿Qué es OpenURL? Que como bien dice su nombre y eso está muy bien porque así no hay que documentar. Abre una dirección web. ¿Vale? De nuevo tiramos de uno de los ejemplos que ven en la documentación. Esto es muy sencillo. Añadimos una herramienta que es un tabtool. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bien. Entonces, hemos pintado los puntitos. Hemos añadido el tabtool que es este de aquí y le hemos metido un callback. Cuando pulsemos nos va a ir un pop-up bloqueado que lo permitimos siempre. Claro que sí, yo siempre permito estas cosas. Así me funciona el ordenador. dale la página. Y si os fijáis, la URL de la página estaba en medida en función de uno de los parámetros del dataset. ¿Vale? De una de las variables del dataset. Bien. Mencionar alto rendimiento. Esto es algo que se ha incluido en la última versión y todavía es un pelín experimental pero va tan bien que hay que enseñarlo. Ahora mismo, no sé si conocéis mucho la tecnología HTML5, esto está pintado sobre canvas. Canvas, básicamente es renderizado tradicional sobre dos dimensiones. Si usáis WebGL, por debajo del navegador lo que va a intentar es utilizar la aceleración de la gráfica, entonces va a ir todo bastante más rápido. Para que veáis, os voy a enseñar dos de las técnicas que sin hacer nada boke utiliza. Primero, esto es una gráfica sin WebGL, la tradicional de canvas. Si yo lo muevo, quiero que os fijéis en una cosa. Lo ha pintado todos los puntos. Esto es una propiedad que se llama Level of Detail que básicamente lo que está haciendo es poner un punto de corte para que tú tengas la referencia pero que no tenga que repintar con tanto refresco todos los puntos y así puedes tener una interactividad rápida. Esto lo puedes configurar y sin decirle nada a boke ya te lo hace. Y este es la misma versión pero le hemos metido el parámetro de WebGL. Vamos a ver cómo va. Y podría estar haciendo esto días pero no lo voy a hacer porque nos quedan menos de 5 minutos. ¿Bien? Bien, esto es el ejemplo que voy a poner que es más importante para mí porque es el que convence a mucha gente que termine utilizando boke. Creamos una gráfica de MacLodip súper sencilla, ¿vale? Son dos líneas. ¿Vale? Y aquí al final hago un show MPL de boke y ya está. Ahí tienes tu gráfica de MacLodip pintada en boke. Digo porque alguien en la charla creo que me lo preguntó pues aquí tenéis cómo se hace. ¿Bien? Y además ya sin hacer nada pues ya tienes tu bonito zoom, ¿vale? Tienes todas esas características que en MacLodip no tenías. Tienes los callbacks, tienes todo. Lo que está haciendo el trabajo es traducir la descripción de MacLodip a Jsons y enviárselos a boke. ¿Vale? Por eso la abstracción que ha sido un acierto por parte del diseño de esta librería de crear una abstracción que comunique el lado del servidor aunque no exista el servidor porque esté offline y el lado del cliente es tan bueno porque permite hacer todas estas cosas sin que haya que tocar nada. Bueno, entonces, casos reales de uso. Bueno, pues desde BVA ya utilizamos boke para algunos de los... No, no es ahora mismo la tecnología nuclear pero bueno, tampoco les he convencido en el poco tiempo que llevo de que cambien todo a boke. Bien, luego para alguno de los cursos de visión artificial está bastante bien. De hecho, quería enseñaros una screenshot que creo que tengo por aquí. ¿Vale? En la que... Bueno, no sé si os gusta pero... Lo que haces es hacer trackeo de objetos y enseñas a la gente qué algoritmos y qué fallan y cuáles son los parámetros clave porque tienes unos widgets al lado que puedes ir cambiando y en vivo con la webcam puedes ir eligiendo unos u otros y entonces se va viendo mucho mejor qué haces. ¿Vale? Entonces eso lo tenemos implementado con boke por debajo porque realmente lo que está haciendo es un streaming en local entre el servidor en un local con la webcam y en remoto y tú tienes unos widgets que dices quiero este criterio de parada quiero este criterio de optimización quiero este algoritmo de búsqueda quiero este tal pues bueno, esto fue una prueba de ayer por la noche en el hotel con el Airbnb y nada que me encanta la pegatina de país me encanta ¿Vale? Entonces, que se está usando en proyectos reales de producción y que si queréis ver más y mejor los he interpretado al iniciar recomiendo dos charlas bueno, el tutorial de Christine del SciPy de este año que tiene bastantes ejercicios y bastante buenos si te quieres meter en materia está muy bien luego la documentación de boke que está bastante bien trabajada aunque como va cambiando tanto el API hasta ahora no se ha estabilizado mucho ya digamos que la cosa está más calmada pero hay bastantes cambios de hecho os recomiendo que os pongáis la versión 0.10 ya por si por si alguien no la tiene que es la que tendría que estar usando y luego dejar a ver otra charla que resume bastante bien todas las características de boke es bastante interesante cualquier duda sugerencia me podéis contactar por supuesto y muchas gracias y siento el retraso aplausos